Hola amigos del arte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar una actividad fabulosa, pero antes vamos a ver cuáles son los materiales y después ponemos manos a la obra. De esta manera nos va a quedar terminado nuestra casa histórica de Tucumán. Ahí abrimos las puertas y vemos al personaje. Cuando lo cerramos desaparece. Si abrimos la casa vemos el personaje entero y algunos de los muebles que tiene adentro. Para realizar esta casa histórica de Tucumán vamos a usar sólo la mitad de una hoja número 5. Tomo sólo una parte. La voy a doblar por la mitad, haciendo que coincidan los extremos, las puntas. Entonces doblo, pongo en la posición en que coinciden. Una vez que ya está lo giro para que lo vean mejor. Lo que hago es presionar con los dedos para que aplaste bien del otro lado. Fíjense. Ahora la vamos a girar y vamos a dejar la parte cerrada hacia arriba, la que doblamos y la parte abierta hacia abajo. Tomamos la regla y vamos a medir de cada lado 3 centímetros. Recuerden que se mide desde el cero. Medimos del lado izquierdo, después del lado derecho y una vez que ya tenemos esas marquitas listas vamos a tener que usarlas para apoyar sobre ella la regla. Entonces buscamos la regla otra vez, apoyamos que quede bien derecha la regla y vamos a doblar sobre la regla ese lado. Presionamos para que se marque bien. Una vez que ya presionamos y quedó marcado, pasamos al otro lado. Buscamos la marca, apoyamos sobre la marca y doblamos nuevamente repitiendo la misma operación. Presionamos bien sobre la regla para que quede la marca. Sacamos la regla a un costado y nos tiene que quedar de esta forma. Arriba de lo que doblamos vamos a volver nuevamente a doblar, pero formando un triángulo. No nos debemos pasar de la marquita que nos quedó, que hicimos con la regla, que nos quedó del doblez. No debemos hacer un triángulo más grande que eso. Entonces tratamos de apoyar ahí el dedo para guiarnos y no pasarnos. Presionamos bien una vez que hicimos el doblez y nos quedó el triángulo. Lo vamos a dar vuelta y ese triángulo lo vamos a volver a doblar hacia el otro lado para que nos quede bien la marca. Ahora cuando terminemos van a saber para qué nos sirve este triángulo que doblamos hacia un lado y hacia el otro. Ahí lo vuelvo a plegar. Abro los despliegos a los costados. Abro. Ahí está. Y ahora sí, esos triángulos. Ese triángulo se va a ir hacia adentro. Con el dedo voy a empujar hacia adentro. Ahí, de esa forma. Y ahora van a ver cómo queda. Ahí está. Y nos va a quedar así. ¿Ven la diferencia de un lado y del otro? Bien, volvemos a abrir otra vez y vamos a repetir la misma operación que hicimos. Ponemos el dedo, empujamos hacia adentro, ¿sí? Y ahí nos va a quedar, de esa forma, nos va a quedar la forma que tiene la casa que les mostré al principio. Una vez que tenemos la estructura de la casa, ahora vamos a pasar a dibujar, ¿sí? El dibujo que yo voy a hacer de la casa va a ser como la terminada, ¿sí? Que es una síntesis de la casa histórica. Bien, buscamos el lápiz y comenzamos a dibujar. ¿Qué vamos a hacer primero? El techo. Para eso vamos a usar esa línea del doblez que nos quedó del principio, que doblamos de 3 centímetros. Y voy a hacer una diagonal, ahí como la estoy dibujando, que coincida con el comienzo de ese doblez, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí voy a hacer el techo, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3 arcos, ¿sí? Voy a dibujar 3 arquitos, 3 líneas bien curvas que van a ser las tejas. Y del otro lado voy a repetir la misma operación. Apoyo el dedo y me guío para saber hasta dónde va a ir esa línea para no pasarme. Y hago nuevamente los 3 arcos que son las tejas, las 3 líneas bien, bien curvas. Ahí va tomando forma entonces el techo. Ahora vamos a tener en cuenta esa línea de doblez de la que hablamos al principio, que medía 3 centímetros, porque vamos a hacer en el centro el arco que está por encima de las columnas. Entonces vamos a hacer una línea recta de más o menos 2 centímetros, una curva bien, bien grande y después volvemos a hacer otra línea recta. Repetimos nuevamente, ¿sí? Que nos queda una línea así doble. Una vez que terminamos lo que vamos a hacer es dibujar las columnas. El ancho de las columnas va a ser ese, ¿sí? Entonces comenzamos dibujando una pequeña curva, luego hacemos una curva más pronunciada, ¿sí? Una línea bien ondulada que va de arriba hacia abajo de esta forma. La vuelvo a repetir de donde salió para terminar. Muy bien, tranquilo, tengo que estar para hacer este trabajo. Y así vuelvo a repetir otra vez, ¿sí? No lo voy a hacer hasta abajo de todo porque si nos fijamos en el original hay una terminación diferente. Entonces más o menos hasta ahí lo dibujamos, hacemos un pequeño rectangulito, lo terminamos ahí abajo y completamos la columna. Del otro lado vamos a repetir otra vez lo mismo, ¿sí? Y cuando llegamos a la parte donde terminaría la columna dibujamos otra vez lo mismo. Para realizar la puerta hago una línea en el centro, ¿sí? Una línea bien derechita y luego voy a marcar el ancho de la puerta, ¿sí? Que va a ser más o menos hasta ahí y con la regla hago, ahí está, una línea recta. Lo mismo voy a dibujar del otro lado y la puerta arriba termina en una curva, ¿sí? Bien. Ahora lo que me toca hacer es el detalle de la puerta como tiene el original, ¿sí? Vamos dibujando, entonces son tres. Ahí dibujamos los tres de un lado, tres del otro lado, ¿sí? Lo puedo hacer con regla o a mano, como estoy haciendo yo a mano alzada. Y ahora vamos a las ventanas. Dibujamos las ventanas y lo que estoy haciendo es marcar la altura y la posición que van a tener las ventanas. Entonces hago un arco en la parte de arriba, dos líneas a los costados y abajo la base de la ventana, las rejas. Yo le voy a hacer dos arabescos para adorno. Repito otra vez la misma operación para hacer el dibujo de la otra ventana. Y una vez que terminé voy al techo. Voy a hacer dos dos diagonales de un lado y dos del otro, marcando las tejas ahora con líneas curvas de cada uno de los lados. Y vamos terminando con la parte del dibujo del exterior de la casa, ¿sí? Ahora nos falta el interior. Con la fibra negra voy a remarcar todo lo que dibujé. Yo les recomiendo que utilicen una microfibra negra. Voy a borrar todo, ¿sí? Una vez que se secó y voy a empezar a pintar. Voy a pintar el techo, las ventanas y la puerta, ¿sí? Entonces comenzamos por las puertas de verde con fibra, crayón, lápiz de color, lo que cada uno tenga para pintar. Luego pintamos las ventanas. Tengan en cuenta que si pintan con fibra hay que dejar un tiempito de secado, ¿sí? Para no pasar la mano y que nos quede todo manchado. Pintamos también el techo y ahora vamos a repasar, ¿sí? A darle grosor a algunas partes de las líneas que dibujamos y hacerle algunos detalles, como le hice yo, con estas pequeñas líneas como de sombra, ¿sí? Pequeñas rayitas que le hice adentro. Voy a repasar lo que quiera que sea más grueso. Le hago un borde, ¿sí? A las tejas también, ahí para hacerle una sombra. Lo que hice fue hacer una línea curva más gruesa, ¿sí? En cada una de las partes del techo y así voy repasando. Para hacer las columnas, yo las repasé con una línea más gruesa, le di un valor a la línea y un grosor y después le hice en los bordes unas pequeñas líneas curvas, ¿sí? Para dar ese aspecto de sombra, ¿sí? Y que tengan como un volumen, ¿sí? Así voy a ir remarcando cada una de las partes. Como les decía, algunas les podemos dar un valor de línea, hacerlas más gruesas, ¿sí? Y otras las podemos dejar como están, a gusto de cada uno. Ahora vamos al arco de la parte de arriba. Recuerden que esta es una síntesis, un dibujo sintético de lo que es la casa histórica, ¿sí? Así que no es exacta, exacta, ¿sí? Pero podemos reconocer a la casa en esta representación, ¿bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la puerta, ¿sí? Voy a también hacerle una línea más gruesa, ¿sí? En los bordes para darle el aspecto de sombra, ¿sí? Con el marcador. Y una vez que terminé de hacer todos estos detalles, voy a pasar a realizar el corte de la puerta, ¿sí? Voy a cortar, obviamente esto no va cortado doblado, ¿sí? Sino que tengo que abrir y solo cortar la puerta, ¿bien? Respeto de no pasarme, voy cortando, ¿sí? Toda la puerta, muy bien. Una vez que recorté, ¿sí? Ahora voy a buscar la regla porque voy a hacer ahí el doblez para que la puerta se abra y se cierra, ¿sí? De un lado y del otro para que quede prolijo. Y así quedaron las puertas que se abren y se cierran. Ahora vamos a pasar a dibujar el personaje de adentro, que lo pueden hacer como lo hice yo en la original, con medio cuerpo hacia afuera y medio cuerpo hacia adentro, o en este caso se ve el cuerpo entero a través de la puerta, ¿sí? Entonces voy dibujando mi personaje, le dibujé la cabeza, le dibujo el torso, los brazos, puede estar saludando, puede estar con las manos en los bolsillos o sosteniendo una banderita argentina, ¿sí? Le voy a hacer los pantalones, las zapatillas. Muy bien. Algunos detalles y una vez que terminé, ahora sí le hago el suelo, ¿sí? Le voy a dibujar unos cuadros atrás, en el fondo. Pueden recortar algunas fotos de revistas si quieren y pegarle dentro del cuadro o pueden dibujar también. Vamos a ir repasando todo, ¿sí? Borramos después con la goma y con lápices de colores, fibras, crayones. Vamos a pintar el personaje con los colores que nos gusten. En este caso yo usé marcadores fluo. Le voy a hacer entonces, una vez que terminé los detalles, voy a este marco a hacerlo un poco más importante. Entonces le hice todo un borde con líneas onduladas y adentro le voy a hacer un retrato de una mujer, ¿sí? Un retrato antiguo. Entonces le voy a hacer un peinado alto y un vestido como dama antigua. Bien. Ahí le voy dibujando los detalles al vestido, alguna puntilla en la manga también y al otro cuadro decidí hacerle un paisaje, ¿sí? Del mar y un sol. Muy bien. Y así vamos terminando, amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora les toca a ustedes.